y con jeren aquí en buena vista quindío vamos a hacer un vuelo con quindío aventurero mucho gusto mi nombre vamos a hacer un chequeo de seguridad 1 1 2 le puedo recordar a ellos que deben hacer o yo si si 6 ok si por favor si si el pueblo lo ha visto? si 1 2 2 2 2 2 2 3 3 5 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!